El tablero con Fray Nelson Una de las principales y más graves enfermedades morales que ha acompañado a la humanidad tiene un nombre específico, eugenesia Es la idea de que hay seres humanos que sí merecen vivir porque son más inteligentes, porque son más hermosos porque pertenecen a tal o a cual raza mientras que otros no merecen vivir porque no tienen suficiente coeficiente intelectual porque no son tan bellos o porque el color de su piel es distinto ¿Qué hay detrás de este tipo de discriminación? ¿Qué dice nuestra fe cristiana frente a esa clase de discriminación? Pero cuidado que también hay otro pensamiento contrario que tampoco es saludable es el igualitarismo Igualitarismo y discriminación hoy aquí, al tablero con Fray Nelson Medina En la clase de hoy, la eugenesia y otras discriminaciones Estamos dedicando esta novena temporada de Al Tablero con Fray Nelson al valor y la dignidad de la vida humana Atención con ese orden El valor y la defensa El valor y la dignidad de la vida humana Va por delante el valor porque uno descubre la dignidad y uno defiende aquello que uno sabe que es valioso Por eso, primero hay que descubrir el valor de vivir El valor de la vida humana La razón, nuestra capacidad racional sirve a este propósito ciertamente porque a través de la razón uno puede darse cuenta, por ejemplo que matar a un inocente necesariamente tiene que ser una injusticia y un crimen En eso ayuda la razón humana Pero todavía ayuda mucho más el encuentro con la persona de Jesucristo Porque particularmente en su trato lleno de bondad, lleno de ternura y lleno de poder Poder que auxilia en favor de aquellos, los más despreciados Jesucristo está mostrando cuánto vale cada vida humana Sin embargo, surge una pregunta ¿Toda vida es digna de ser vivida? ¿No habrá tal vez circunstancias que le arroban completamente el sentido a la vida humana? ¿No habrá tal vez circunstancias que hacen que una vida pierda tan completamente su dignidad que ya puede ser eliminada? Dejemos esa pregunta así en general y por el momento repasemos algunas raíces griegas que están presentes en nuestra lengua castellana Tenemos la raíz eu que está en muchas palabras euangelio, evangelio eso nos suena familiar eugenesia que es la palabra que nos interesa para este programa eutanasia que está con frecuencia en las noticias incluso eulogio que ese es un nombre de persona eulogio hay raíces griegas en todo esto ángelos en griego quiere decir el que es mensajero de manera que euangelion quiere decir el buen mensaje o la buena nueva eugenesia eud significa bueno y la raíz génesis es es el origen el origen por eso el libro de la Biblia se llama el génesis es el origen porque habla de los orígenes entonces la eugenesia es como de buen origen luego veremos mucho más del uso de esta palabra y el peligro que tiene tanatos en griego es muerte y la eutanasia se supone que es la buena muerte de esto comentaremos Dios mediante en nuestro próximo programa eulogio es aquel que habla bien o del que se habla bien ese sería el sentido algo así como también tenemos en latín la palabra benedictum de donde viene benito y benedicto es decir aquel del que se habla bien o que habla bien ese es eulogio pero el que nos interesa en esta ocasión es la eugenesia porque resulta que la eugenesia quiere responder a la pregunta esa que hicimos si todas las vidas humanas valen lo mismo yo creo que es interesante repasar algunos datos de la historia en el siglo XVIII con todo este movimiento de la ilustración surge también la necesidad de definir como una especie de estándar como una especie de reglas de juego para todos en la sociedad por eso se hace una promulgación de los derechos del hombre y del ciudadano la famosa declaración de los derechos del hombre que tuvo una repercusión mucho más allá de Francia eso empezó en Francia pero tuvo una repercusión en muchos lugares por ejemplo en nuestro país aquí en Colombia uno aprende desde la escuela primaria que la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que fue difundida en este país pues hizo que la gente tomara conciencia que no podía seguir viviendo en condiciones de oprimido en condiciones de opresión bueno en el siglo XVIII no solo hubo esa declaración un documento muy importante para la historia de la humanidad es la declaración de independencia de los Estados Unidos de América afirmada como sabemos en 1776 y en esa declaración también se afirma todos los hombres son iguales pero hay una cosa muy interesante que destacar aparentemente esas declaraciones de derechos están asegurando un mínimo para todos y de hecho pues hay una continuidad entre esos finales del siglo XVIII y tantos debates y tantas discusiones que se dan en el siglo XX y que finalmente se convierten en políticas internacionales incluso de intervención en países por ejemplo cuando la comunidad internacional dice tenemos que intervenir en Siria por decir algo sea que se realice o que no se realice o tenemos que intervenir en Serbia o tenemos que intervenir en Ruanda porque se están ofendiendo porque se están quebrantando los derechos humanos parece haber algo muy bueno en esto de los derechos humanos y parece algo muy bueno lo que se hizo en Estados Unidos en 1776 cuando esa declaración de independencia hablaba de que todos los hombres son iguales muy interesante pero yo creo que el caso mismo de Estados Unidos es paradójico porque el país que declara que todos los hombres son iguales es el país que en los siguientes 100 años y hasta llegar a lo que se llama la guerra de secesión va a tener que enfrentar el significado de esas palabras desde el punto de vista racial hay un chiste viejo y malo pero lo voy a repetir que dice que en cierto país había muchos conflictos entre los blancos y los negros y había toda una tensión racial y mucha violencia entonces pues resultó por allá una legislación que dijo mire vamos a acabar con eso de blancos y negros de ahora en adelante todos vamos a ser verdes se acabó la discriminación se acabó el problema de blancos y negros de manera que solo vamos a ser verdes pero haremos muy clara distinción entre verde claro y verde oscuro entonces algo así sucede en Estados Unidos todos los hombres son iguales pero en la práctica sigue habiendo esclavitud de manera que imagínate y hay escrito sobre esto imagínate lo que podía pensar una persona de raza negra que estuviera en Luisiana en Alabama que estuviera en alguno de estos estados del sur de lo que después se volvió por un tiempo la confederación de estados de América imagínate una persona de raza negra que lee la constitución de su propio país que dice que todos los hombres son iguales pero resulta que no puede subirse a determinados buses porque son los buses de los blancos no puede ir a determinado hospital porque es el hospital de los blancos no puede ir a determinados parques o sectores de la ciudad porque están reservados para los blancos algo parecido a lo que sucedía hasta no hace demasiado tiempo en Sudáfrica y por eso se recuerda con verdadero entusiasmo a Nelson Mandela porque Nelson Mandela fue un eficaz luchador en contra de esa discriminación el apartheid que se llamaba en Sudáfrica pues date cuenta date cuenta de cómo nuestra humanidad nuestra raza humana parece tener una gran capacidad para hacer afirmaciones así muy generales todos los hombres son iguales pero luego resulta que hay unos que son más iguales que otros y hay discriminación por ejemplo contra estos de raza negra en los Estados Unidos de América durante la mayor parte del siglo XIX algunos dicen que ese problema subsiste hasta nuestro tiempo no estoy yo en capacidad de dar un juicio digamos centrado y suficientemente equilibrado sobre esa materia no tengo datos suficientes lo mismo pasó aquí en nuestra querida Colombia algunas personas se van a sorprender de esto que voy a decir la gente que estaba menos interesada en la independencia eran los indígenas y en buena parte los colombianos aunque no se llamaba colombianos en esa época sino neogranadinos los neogranadinos de raza negra porque es que resulta que cuando se hablaba aquí de los derechos del hombre los derechos del hombre eran los derechos de los criollos ¿ves? lo mismo que pasó en Estados Unidos todos los hombres son iguales siempre que se entienda por hombres los de raza blanca lo mismo aquí todos los ciudadanos tienen sus derechos y todos los hombres tienen sus derechos pero esos derechos del hombre valen sobre todo sobre todo sobre todo para los criollos y los criollos eran los de familia española que habían nacido en este territorio y de hecho como lo saben muy bien los historiadores la discusión sobre la independencia es fundamentalmente la discusión de por qué si yo soy hijo de españoles el solo hecho de que haya nacido en el nuevo continente me quita derechos o sea si yo hubiera nacido en Zaragoza hubiera nacido en León hubiera nacido en Asturias tendría unos derechos pero como nací en la nueva Granada aunque mis papás sean ambos españoles no los tengo entonces fíjate que la pelea por la igualdad de derechos no fue una pelea por los derechos de todos siempre hubo muchos que quedaron excluidos y como esos que quedaron excluidos no eran tan tontos entonces no siempre no siempre el indígena sintió que la independencia era algo que le estaba favoreciendo y hay una gran mentira que se ha dicho se ha dicho que el imperio español y que la corona española oprimía al indígena y destruía al indígena en parte eso es cierto por razones económicas pero en esa época cuando la corona estaba plenamente a cargo de los indígenas había por lo menos servicios de evangelización y servicios lingüísticos mira en los archivos donde están las gramáticas y vocabularios de las lenguas indígenas y verás que ese programa cultural se acabó cuando llegó la independencia porque a los de la independencia les interesaba su independencia no les interesaba el negro no les interesaba el indígena eso no les interesaba a ellos entonces es muy interesante el tema de las discriminaciones a quienes discriminamos a quienes consideramos que no deben tener derechos porque hay otros que se supone que si deben tenerlos es un tema muy candente es un tema muy complicado pero es un tema del que seguiremos hablando en unos instantes sobre todo porque debemos ser conscientes de dos cosas que discriminación no significa necesariamente desigualdad y que los discriminados van cambiando de tiempo y de época en la historia ya volvemos ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson seguimos con Al Tablero con Fray Nelson Si tienes preguntas comentarios críticas o voces de ánimo que también hacen falta con respecto a este programa ponte en contacto con nosotros nuestro medio preferido es el correo electrónico mira es simplemente el nombre de este programa Al Tablero con Fray Nelson así todo seguido sin espacios sin guiones al Tablero con Fray Nelson arroba cristovision punto org a esa dirección escribes por favor para indicarnos retroalimentación se llama eso ¿no? tus preguntas tus comentarios tus sugerencias otra cosa si quieres recibir evangelización católica todos los días en tu buzón entonces puedes escribir a esta dirección amigos arroba fraynelson punto com evangelización católica a esta dirección y preguntas sugerencias comentarios de este programa al Tablero con Fray Nelson arroba cristovision punto org hola Fray Nelson agradezco muchísimo sus explicaciones acerca de la sagrada biblia gracias por la orientación que ha servido mucho en mi caminar en la fe católica Dios le bendiga gracias por todas sus enseñanzas y por todo lo que me enseñas para mi vida siempre lo tengo en cuenta y pido ayuda al Padre al Hijo al Espíritu Santo y a Mamita María mi Dios lo cuide y lo proteja hoy y siempre Luz Marina Moreno se llama eugenesia al pretender escoger qué tipo de seres humanos son dignos de vivir y cuáles no el caso más escandaloso y el más recordado es sin duda alguna la ideología nazi para los nazis con Hitler a la cabeza la única raza verdaderamente humana es la raza aria como dato curioso Hitler mismo no era con toda pureza de raza aria o sea él hubiera tenido que eliminarse a sí mismo si fuera coherente pero bueno el hecho es que para el nazismo la única raza digna de vivir es esa y hay que eliminar a los demás y esa eliminación él la realizó la empujó de una manera sistemática a través de campos de concentración y campos de exterminio es lo que se llamó con un término espantoso la solución final del tema judío él creía que había que acabar con los judíos es la demostración más espantosa de a dónde se puede llegar con la eutanasia con la eugenesia perdón pero hay muchas otras poblaciones que han sido diezmadas en circunstancias parecidas cuántos africanos murieron sin llegar nunca a su destino y además era un destino horroroso durante los siglos en que estuvo en vigencia la esclavitud cada época tiene sus discriminados cada época parece asignar a algunas personas el derecho de vivir y a otras quitarles ese mismo derecho entonces por ejemplo en un siglo diecisiete o en un siglo dieciocho mientras se llevaba una vida de cierta prosperidad en muchos lugares de Inglaterra o en muchos lugares de España esos mismos hombres prósperos muchos de ellos cristianos cristianos protestantes que asistían al culto y cantaban sus alabanzas allá en Inglaterra cristianos que asistían a la misa cristianos católicos que asistían a misa en España y en otros lugares ellos no veían ninguna ruptura no hacían problema alguno del hecho de yo vivo mi vida cristiana y además yo trafico con esclavos y se miraba como un costo colateral que algunos de esos mueren en el camino es decir si vengo en un buque con 400 negros que salen de África ya se sabe que llegarán unos 300 320 oye son 100 que van a morir en condiciones horripilantes bueno si es parte del negocio a veces mueren menos a veces mueren más con la misma tranquilidad de quien estuviera transportando ovejas cucarachas mariposas elefantes o lo que sea cada época tiene sus discriminados y no se ve problema en nuestra época por ejemplo pues resulta que hay países que se horrorizan frente a la discriminación que se le puede hacer a una persona por ser de raza negra se horrorizan por la discriminación que pueda estar sufriendo la población gay pero no se horrorizan de que se está matando sistemáticamente a los niños con síndrome de Down los que se llaman el término no es realmente adecuado ni respetuoso pero para que nos entendamos lo que se llaman los mongólicos el mongólico no es digno de vivir hay que matarlo hay que acabar con él recientemente en un colegio para niños discapacitados en España unos salvajes pintaron ahí en la puerta aborto libre ¿cuál es el mensaje? que si hubiera aborto ¿qué? no tendrían que vivir esas personas ¿te das cuenta? cada época tiene sus discriminados y hay que ser muy sensible a este tema porque hay mucha gente que es muy capaz de defender las focas las mariposas los elefantes chiquitos pero en cuanto al síndrome de Down ¡mátenlos todos! ¿qué es eso? tengas en cuenta también y esta es una advertencia muy importante para el católico que quiera ser formado en su fe tengas en cuenta también que hay un uso tremendamente politizado de estos temas allí donde se ve que se pueden recibir votos fácilmente un político dentro de un régimen electoral como en el que estamos muy fácilmente el político no le ve ningún problema y simplemente pues vamos a proceder a ganar esos votos es lo que se llama cortejar ¿no? hacerle el coqueteo cortejar el voto gay cortejar el voto campesino cortejar el voto obrero cortejar el voto de los jóvenes entonces hay un uso politizado de la discriminación que en realidad no le preocupa a la población gay no le preocupa como seres humanos como seres humanos que muchas veces tienen historias dramáticas de dolor y eso créame que lo sabe muy bien un psicólogo y lo sabe muy bien un sacerdote como seres humanos no les preocupa les interesa que si son representantes de ese colectivo aseguran un puesto en las cámaras legislativas entonces hay que tener mucho cuidado con el uso politizado y por favor vigilemos todos a nuestros líderes vigilemos todos a nuestros candidatos porque como están las cosas en el mundo con respecto a las prácticas de la democracia a la mayor parte de los políticos no les interesa lo que suceda con la gente alguien decía yo creo que es la frase que mejor puede resumir este problema alguien decía mire si los embriones y los fetos votaran entonces el aborto estaría prohibido pero como el feto se va a demorar demasiado en votar es más práctico que yo reciba el voto un voto ensangrentado un voto apestoso pero un voto útil que yo puedo recibir por ejemplo de la mamá de ese niño que fue asesinado o esa niña entonces hay que tener en cuenta que la discriminación muchas veces recibe un uso politizado y tengas en cuenta que ese uso politizado a veces se va al otro extremo es decir supuestamente por no discriminar entonces viene una tiranía que es la tiranía igualitarista es decir la pretensión de que en todos los ámbitos de la sociedad tiene que darse una representación proporcional de las razas o de las orientaciones sexuales o de los gustos que hay dicho de otra manera digamos que en un país como Colombia se pudiera decir que pertenecen propiamente a raza negra digamos un 15% un 20% de la población eso significaría según la ideología igualitarista que toda empresa debe tener por lo menos un 20% de empleados de raza negra supuestamente las cifras siempre tratan de inflarlos los del colectivo gay pero supuestamente hay una proporción ellos siempre dicen que es entre el 7% y el 10% mentira mentira todos los estudios que se hacen falsean eso la verdadera proporción de personas que se consideran gays que se consideran homosexuales es mucho menor vamos a suponer que está en el 3% pues según la ideología igualitarista todo lugar debe tener un 3% de población gay porque hay que respetar eso y hombres y mujeres debe haber 50% de hombres en el gobierno 50% de mujeres y en las empresas 50% de mujeres 50% de hombres pero esto de nuevo es un uso politizado porque es muy chistoso ver que cuando se trata del poder se reclama con garras y uñas y patas se reclama que haya esas proporciones mientras que en otros ámbitos no entonces por ejemplo a nadie le preocupa el hecho de que en los jardines infantiles mucho más del 95% de las profesoras son eso son mujeres eso no le preocupa a nadie los que supuestamente están trabajando por la ideología igualitarista tendrían que hacer marchas diciendo queremos que el 50% de los profesores de preescolar sean hombres que el 50% sea hombre pero esta ideología igualitarista en el fondo es la cosa más absurda del mundo porque resulta que y esta es la parte más novedosa para muchos para evitar la discriminación no hay que caer en el igualitarismo es decir lo contrario de la discriminación no es el igualitarismo ni la superación de la discriminación es el igualitarismo eso tiene que quedar muy claro yo creo que una de las mentes lúcidas que vio este problema y que lo escribió de un modo muy interesante referido sobre todo al tema económico ricos y pobres fue el Papa León XIII en aquel documento señero llamado Rerum Novarum que él publicó en el año 1891 o sea ya hace un bastante tiempo pues en Rerum Novarum muestra muy bien el Papa León XIII que dejar de discriminar no significa que uno tenga que matricularse en el igualitarismo porque hombres y mujeres aunque iguales en su dignidad no somos iguales necesariamente en los demás aspectos ni tiene que asegurarse ni tiene que forzarse una representación igualitaria por el hecho de que seamos hombres y mujeres entonces es un tema delicado que aquí simplemente menciono digamos para despertar para que nos demos cuenta de la manipulación que sucede en estos en estos temas y por último como dejar de mencionar este punto las connotaciones bioéticas que esto tiene ¿qué va a pasar cuando la mayor parte de la gente diga que quiere tener sus hijos por encargo y empiecen a decir pero yo quiero hijos con un metabolismo activo porque yo no quiero hijos gordos yo no quiero hijas gordas esa también es una discriminación la eliminación de los gordos no de los gorditos la eliminación de los gordos esa es una discriminación también la discriminación contra los feos contra los bajitos contra los que no son tan inteligentes como nos hace falta en realidad el mensaje de amor de Jesucristo que sin ser igualitarista sabe que si hay algo que todos necesitamos y ese algo que todos necesitamos se condensa en palabras como perdón paz acogida y verdaderamente amor nada de eugenesia aprecio a cada vida humana sabiendo que ese aprecio no indica igualitarismo sino la igualdad en la dignidad como hijos de un mismo padre al tablero con fray nelson que no que no que no que no